... Y se vienen los cambios en la selección argentina a la cancha el número 10, Claudio Echeverry Bueno, entra una dupla que ha crecido muchísimo en este sudamericano ...termina rebotando en Santi López y ahora se viene la Argentina porque encara el diablito ahí va Echeverry, deja uno en el camino, deja dos Este es Echeverry con ustedes en Ticeport Viene Zarco, queda para Echeverry Echeverry con el balón, intenta rematar al arco No, lo de Echeverry Pero qué bárbaro, cómo puede ser Sí, a Coronel por un patadón terrible Echeverry Acaba de entrar De la cancha, Santi López no pudo terminar de controlar Mala salida, el pase de Echeverry Viene Roberto, acompaña a Echeverry El diablito para encarar, Echeverry se muestra a Santi López El pase venía filtrado para Santi El balón de Jiménez va llegando para Echeverry Y se la lleva un poco con la... Un poquito, la mano izquierda, ¿no? Era un golazo Roberto esperando lo propio para Santi López La descarga vino, pone Echeverry que termina probando La apertura que era para Echeverry Se viene el diablito, este es Claudio Levanta Echeverry el centro, pica la pelota Va a levantar la pelota el diablito Echeverry El córner que viene, pasa por todos El arquero, la salida argentina con cabellos Levantó la... Ah, el taco de Echeverry Notable acción para López Alba Racín para atacar Se viene la Argentina Saca estos ataques profundos con decisión Y en esta estuvo realmente cerca Minutos Más la adición Jugada para Cabellos La pelota vino para Echeverry Intermedio de Ulises Jiménez El balón viene para Echeverry Acá está el diablito Intenta Coronel Recupera la pelota el equipo de Placente Se viene López En cara a Echeverry Está el diablito Al primer palo probando Ah, qué pena esta porque Santi López lo encuentra muy bien Entendiendo y haciendo la pausa Para que le pase por atrás el 10 Y yo creo que buscó ese primer palo Viene para el buen control de Santi López Se viene Argentina El pase para que deje pasar muy bien Echeverry Puede haber remate de su viabre Argentina quiere el triunfo Que ya le asegure el pasaje al Mundial Sub-17 Corta carrera de Echeverry Argentina quiere otro triunfo Pies de Echeverry El tiro libre del diablito Fue con el travesaño No se va al peligro al techo del arco Tal pegó la pelota Una caricia Ese remate de Echeverry Palo Se fue abriendo, abriendo Ya no iba a llegar Infran Rezaño le dice Que no a Echeverry Que estuvo muy cerca En estos minutos Que ha ingresado en el segundo El pase vino para Echeverry Domina Claudio Toca la pelota para Santi Se viene López Va López Quedó para Echeverry Va el diablito Se la larga Va a pegarle igual El diablito Se la arregló para pegarle Se le fue muy lejos Con pase bueno para Echeverry Se viene el diablito Se dio para Santi López Quiere ganar Levantó el balón Ahí desvío Viene para Echeverry A colocar el arquero Luis Jiménez para probar Quedó para Cabellos Desesperado Pidiendo el balón a Echeverry Para encarar Este es Claudio Echeverry Intenta pasar El balón lejos Para que Gutiérrez despeje Viene para Echeverry Controla la pelota Avanza Claudio El rebote lo favorece Mete el cuerpo Resiste con el balón Acá está el diablito pisando Gambetea con El dominio por Juan Valentín Jiménez Acaban de empatar La Argentina y Paraguay Cero a cero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!